y tú quieres que yo haga eso roberto que rollo plebes pues ahora vamos a tener un nuevo vídeo en el canal de jr picas y van a decir que vas a hacer ahora que tienes el carro aquí atrás pues primero que nada déjenme les presento a mi mamá y pues déjenme decirles que esta señora que está aquí en mi mamá y aparte es la culpable de que yo manejo como manejo plebes la neta les voy a decir por qué porque siempre vamos tarde a la escuela en la primaria en la secundaria y hasta en la prepa también casi íbamos tarde y siempre bien chinga siempre y por la neta pues uno se le queda grabado como dicen lo de la infancia se le que me enseñó a mí a manejar así bueno no me enseñó a ella pero gracias a ella yo manejo así poco manejo así de feo pues así aprendió entonces ahora yo le voy a enseñar a ella a la hunchar a jugar rancones y todo ese pedo y pues entonces quédese viendo este vídeo porque se va a poner bueno la neta se va a poner bueno porque mi mamá sabe manejar machín nomás que ahorita no creen que maneja mucho resi porque la neta el yaris el yaris que ha visto en las historias a veces no corre mucho pero vamos a ver si en este chile le jala machín ya vamos a ver qué rollo o te sientamos no me siento nervioso que es en este vídeo y acompañe gente de saludones primero que nada vamos a llamar bueno que me vea mi primero cómo se hace y a ver cómo reacciona así veamos así primero que nada vamos a poner la s en la s para aquí para abajo ahí está la s ya no después este botoncito el de control off la se ha picado y vea la pantallita ya hasta que dice así marcha limitada ilimitada así después va a pagar el aire así después a pisar el freno y la aceleradora hasta el fondo al mismo tiempo así y tú quieres que yo haga eso otra vez gente otra vez igual en ese pata para abajo ahí está en ese papá del aire y pues ya está ahorita ya está puesto el marcha ilimitada pues ya está puesto el carrito igual freno ahí ya se le abra hasta el fondo igual mismo tiempo leones aquí luego el carro a mi jefita ahí está ahí está ya está preparado pero pisa el freno y acelerar pero hasta el fondo mamá suelta el freno no le hay que pisar ahí está ya le damos a estrellar ya ves está bien fácil va a ser el tercer intento tercer intento ya para que vean que si le gustó de la plaza hasta el fondo suelta el freno se quedó patinando con la tierra machina mi mamá ahí ya párate cuando te sienta mamá no pues sin ti no se a ver que me voy pa me asusta mi mamá porque trae el carro en la S y lo cambio y lo aguanta un montón vamos a decirle que hay otro no 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 no